Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. En el marco de las novelas jornadas sobre el pensamiento de Rodolfo Cush, vamos a tener como una propuesta de la Universidad Nacional de Córdoba esta charla brindada por el profesor Jorge Torres Rollero, doctor de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor emérito, quien ha sido además el profesor titular de las literaturas argentinas 1 y 2, de la Escuela de Letras, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, autor de numerosos artículos y libros, gran parte de ellos en los que reflexiona y recorre la cultura popular, el pensamiento plebeyo, figuras entrañables de nuestro pueblo como son desde Dicépolo hasta Evita, el cura brochero, pero también reflexionando sobre un montón de acontecimientos que nos atraviesan en nuestra historia, en la pequeña historia, diría Cush, que van desde la Reforma Universitaria, la Revolución de Mayo. Todo eso está atravesando, recorriendo y cruzándose dentro de los textos de nuestro querido profesor Jorge Torres Rollero. En este momento nos va a compartir un adelanto, ¿sí?, del libro, ¿no es cierto, profe?, que está a punto de editar, que es Para una poética del corazón, Raúl Escalabrini Ortiz y Raúl Focuch. Así que, bueno, para todos nosotros y nosotras, un placer poder y un privilegio tener este adelanto de parte suya. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a la Universidad de Tres Febreros, a José Tassad, a todos los que organizan estas jornadas recordatorias de Rodolfo Cush. Para mí es una gran alegría, puesto que desde la década del 70 que peregrino los textos de la literatura argentina de la mano de Rodolfo Cush. durante la época en que estuve expulsado de la universidad, tuve la suerte de conectarme y de ser parte del Centro de Estudios Latinoamericanos, que dirigían Graciela Maturo y Eduardo Ascuy, y donde también participaba Cush. A veces con su presencia y a veces, y sobre todo, con sus escritos, puesto que en la revista Megafon, en las editoriales que publicaban nuestros trabajos, como Castañeda y García Cambeiro, aparecieron gran parte de las obras de Rodolfo Cush. Como decía Andrea, le voy a adelantar un fragmentito de la introducción del libro que acabo de escribir, que se titula Para una poética del corazón, Raúl Escalabrini Ortiz, Rodolfo Cush. Le voy a llamar a esta introducción, tela racional y puro pálpito. Si me pongo a pensar sobre qué me movió a reunir en un libro a Raúl Escalabrini Ortiz y a Rodolfo Cush, empiezo a descartar razones. No me impulsó una lectura teórica, tampoco una cuestión metodológica, solo fue un acercamiento emocional a través de un tango de Enrique Santos Dicépulo. Siempre me atrajo la poética vital de Cafetín de Buenos Aires. Rutilan en sus compases un modo de conocer ajeno al intelectual canónico que siempre mira de afuera. Porque el Cafetín resguarda, tras sus vidrieras, el abismo insondable de la realidad. Las cosas que nunca se alcanzan, los asombros, la fe en los sueños, la esperanza de amor. Pero al mismo tiempo, patentiza el amasijo informe del otro lado. Dados, timba, vale decir, todo lo azaroso. Añádase a esto la cruel poética del renunciamiento, no pensar más en mí. Como salto al reverso, a la zona de la ternura y el amor. Sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En efecto, el Cafetín no representa lo reglado, lo institucionalizado. Es, más bien, una mezcla milagrosa, un mestizaje subterráneo de sabiondos y suicidas. Es el recinto de los sentidos contradictorios. En el Cafetín hay licencia para el sentipensar, o sea, para celebrar un modo de conocimiento que emparienta a Rodolfo Cush y Raúl Escalabrini Ortiz. Cush nos recibe en la seducción de la barbarie, acodado en la mesa de un café, contemplando el paso de la gente a través del ventanal. ¿Y qué siente? Extrañeza. Una especie de abismo subsume al filósofo y al hombre solitario que pasa por la vereda. De nuevo el cigarrillo, la charla, los dados. Al otro lado, la calle y las oficinas. Una de sazón primaria. ¿Cuántos operadores secretos condujeron a ese instante de cruce entre el observador y el transeúnte? El observador hurga con un palito, como diría Cortázar, esta situación y se abre sorpresivamente un abismo. Todo lo que se piensa sobre el hombre solitario solo se refiere al yo, dice Cush. Ninguna relación con el aquí y ahora. Todo quedó en una red de intereses porque falta el nexo vital con la comunidad. Falta el nexo entre vida e idea y nos acomete un sentimiento que no tiene explicación y carece de palabras. Imposible abarcarlo con un análisis desde la inteligencia. ¿Cómo abrazar los contenidos profundos desde el café, el ventanal y el transeúnte, pero con la emoción que se siente en un poema, en un acorde o en un crepúsculo? Piensa. Solo cabe asomarse al reverso, hundirse en el abismo que media entre el cafetín y la red de relaciones con que pretendemos contenerlos. Y eso que la tela racional no llega a decir, se expresa, dice Cush, en la borrachera furtiva de un empleado de banco, el grito destemplado de una patota nocturna o un tango. Es la mezcla milagrosa pegando un paradojal salto atrás, que sin embargo avanza hacia adelante. Calabrini Ortiz, en 1930, no ya al comienzo sino al final del hombre que está solo y espera, nos presenta a un hombre sencillo entre otros hombres. Camina por Corrientes, cruza Florida, pasa por Maipú y entra en un café de la calle Esmeralda. Allí no está solo, está con un camarada confinado en ese fortín de la amistad. En ese reducto amistoso el hombre habla y al hablar se rehumaniza. El lenguaje es impreciso, balbuciente, tartamudo, pero es una música nueva. En el lenguaje, dice Calabrini, el hombre incoa el proceso de rehumanización de la vida entera. La poética del cafetín está cerca de la vida. No importa que sea una poesía cruel, un acorde perdido, una emoción ronca, un modo de creer o no creer, en todo caso será una razón que yace en lo más íntimo de nuestros días. Es que, descreído de la inteligencia conceptual, el hombre del pueblo palpita que en ningún libro europeo hallará la respuesta para sus incertidumbres, que en su humildad está su mejor grandeza. Aquí vamos a obviar una parte titulada La cuerda vital del sentimiento y nos centramos en el apartado, el salto revés, que se refiere especialmente a Cush. En La seducción de la barbarie, Cush planteaba la necesidad de una poética aún para el lenguaje filosófico. Ahora bien, para abarcar todos los contenidos profundos es necesario incorporar la emoción como modo de conocer, recurrir a lo que se siente en un poema, en un acorde o en un crepúsculo. Sostiene que el intelectual argentino es negativo, se la pasa queriendo inspeccionar la vida y enchalecar el miedo original de vivir. El miedo a ser acusado de bárbaro le mutila la palabra en la garganta. Entonces, para vigilar, acude a pautar el mero hecho de vivir mediante una ascesis del espíritu, una especie de control inteligente de la vida. Sirviente de la razón frígida, amplía la superficie, se aferra a lo exterior y pierde profundidad, y al final clasifica, corta, mutila. Pero, sumergirse en la realidad es asomarse al reverso, es hundirse en el abismo que media entre el ser que vive y el ser que piensa. Esa sumisión, en el hedor, deja en libertad una zona de oscuridad en que la tela racional se rasga a cada instante, se ilumina con el rostro oculto de los dioses y comienza a articularse el lenguaje de la fe, que es una especie, dice Kusch, del saber, del no saber, el de nuestro puro estar, del cual no sabemos en qué consiste, pero vivimos sin más. Estar no es estar mejor o peor, es el mero estar siendo, o sea, no un ser que lleva a sus espaldas un mundo explicado, un mundo sin azar. En cierto modo, es invertir el código del ser ahí, porque ahí no es el mundo de la vida. El intelectual, ese Kusch, mide, descuartiza, vive de acciones, y cree haber alcanzado una quietud y una universalidad de estricto uso personal. De tal modo, todo lo auténtico es Europa. Es por eso que reprime cualquier vestigio de anormalidad, o sea, de vida, en las cosas. Kusch está proponiendo en sus reflexiones la necesidad de no abandonarse ciegamente a un método determinado. La filosofía o ciencia controla la relación de su propio proceso cognoscitivo con las posibles dimensiones del objeto o con un simulacro de totalidad cuantitativa. Pero esa consideración meramente formal se desentiende de la plenitud material de la realidad profunda. Scalabrini Ortiz, Rodolfo Kusch, eligen no los métodos construidos a priori, sino un código expresivo que declara no pertinente la razón europea. Postulan la necesidad de crear un código categorial y expresivo al margen del saber eurocéntrico con el objeto de abarcar la totalidad y ultimidad del sujeto histórico real. Adviene entonces la necesidad de un pensamiento metafórico no ajeno al corazón como órgano de conocimiento. La filosofía americana sostiene Kusch no es tautológica de la filosofía europea. En la voz latinoamericana el que habla en su decir no emite un signo, se hace un signo, está siendo o lo mismo es para el otro. En consecuencia, el verdadero sujeto histórico en América es el pueblo o multitud en el decir de Scalabrini Ortiz. El discurso poético es histórico y se va completando en el devenir. Esta poética es la que se ocupa de relacionar discurso e historia. La poética procura que lo que pasa no sea solamente un consumo de vida, una conversión en cifra de lo que palpita. Vendría a ser un nexo natural entre la vivencia cotidiana y el canon aceptado por el grupo social. Lo que nos falta es la expresión, el signo según Scalabrini, que nos traduja al lenguaje categorial la circunstancia menuda de estar en la vida. Nos falta una mediación entre la realidad avisal, avisos sin fondo que nos habita y las convenciones que nos censuran. esta búsqueda solitaria de un logos implica un sentimiento. Como postula Scalabrini-Ortiz, atreverse a erigir en creencia los sentimientos arraigados en cada uno por mucho que contraríen la rutina de creencias extintas. Algo como el salto al revés de Rodolfo Cush, hacia atrás pero que se adelanta. Convertir la pradoja que es necesario experimentar ese rostro desconocido de nosotros mismos. Solo podemos hablar de pensamiento descolonial los que padecemos la colonización y la autodenigración. a veces en busca del currículo académico, del confort de los campos, la seducción de los afuera, comenzamos a escribir informes y libros en una lengua donde no estamos. Por lo tanto, solo a partir de las palabras hedientas encontramos un pensamiento pensamiento florecido en las entrañas, en el corazón, el zonco kushiano o en el pálpito escalabriñano. Abrigamos la certeza de que ese juicio será a la vez racional e irracional. Por un lado será percepción intelectual y dirá lo que ve, mirada, teoría, pero por otro es sentimiento, es fe en lo que se está viviendo. No es casual que en una epifánica afirmación de toda la psique Hipólito Irigoye hable en el telegrama del corazón profundo de la patria como rumbo seguro en la tormenta. Juan Perón por su parte refiriéndose a la solidaridad como fundamento de la justicia social la define no por la ley escrita sino por la ley del corazón. Misterioso operador seminal que convierte a un sujeto individual preso en el logos europeos en un sujeto total. Para Cush el hedor es una praxi de los adentros de los abandonados dioses sedientos que hemos expulsado de nuestra vida. Ni nuestros dioses son nuestros decía Calabrini. Sin embargo lo que parece muerto está vivo. Esos dioses exiliados vagan dejando a cada instante su hedor como un rastro luminoso de alteridad. Fue válida la lectura de Atahualpa cuando olió la Biblia lo cierto es que esos dioses sedientos son como un aliento como una respiración como una parte casi imperceptible de nuestros cuerpos. Cush apunta a ciertos brillantes citadores profesionales es el que lo sabe todo y ostenta a cada rato la novedad traída de los afueras del estar que caracteriza nuestro vivir. El resultado es un concepto de cultura exterior. Falta la sensación de rebelión primaria y total que busca expresarte. Por eso tanto Cush como Scalabrir crearon una poética de corazón, un modo de expresarse que permite explorar áreas de conocimiento que una excesiva colonización nos ha suprimido. Tal práctica conlleva la urgencia de escuchar la voz de los adentros. Habrá que aceptar que somos mestizos y aún mestizos vergonzantes según Cush o como decía Scalabrini multígenos. Habremos de olvidar su épico relato en que describe la multitud multígena del 17 de octubre de 1945 estamos lejos de nuestros progenitores como si hubiéramos sido depositados en otro planeta. Eso nos acerca a las civilizaciones autóctonas. Así lo que existió en esta parte del planeta sostiene Scalabrini y lo que fuimos en nuestros ascendientes confraternizan en nosotros en una alianza de extrañas perspectivas. nos quieren ofender llamándonos pueblo mestizo. Por lo contrario, refuerza Scalabrini, somos un estirbe por venir y una parentela que potencialmente reside sobre toda la extensión de la tierra. La razón mestiza admite la afectividad, el susurro indefinible del sentipensar. Desde el mero estar, el pensamiento mestizo, experto en el uso de operadores seminales, levanta contrafuertes simbólicos. Desde la región de los quehaceres y los díceres, textura, teje, una zona geocultural, una intersubjetividad dialógica en que las respuestas participan de la cosa y de lo que no es cosa. entre lo útil o razón frígida y lo inútil o cuerda vital del sentimiento. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, profe. Bueno, hermoso, como siempre. ¿Estuvo muy largo? No, no, está bien, seguimos grabando, ahora ya lo vamos a cerrar. Yo calculé que era un poco menos de 20 minutos. No ha estado largo para nada, solo yo le quiero hacer una pregunta para que quede también en la grabación. Me parece que lo que, bueno, lo que, para donde está rumbeando y lo que vamos a leer en el libro, claro, tiene que ver con todas las posibilidades de poner en diálogo estos dos grandes escritores, pensadores, como fueron Raúl Focuch y Raúl Escalabrini Ortiz. Seguramente nos vamos a encontrar con muchos puntos más. Es que ellos como modo de conocer construyen una poética, o sea, el corazón interviene en su modo de conocer y ese es el modo de conocer nuestro, no lo tenemos que desdeñar, ni Cush ni Escalabrini tienen vergüenza de decir que sienten. Bueno, y eso justamente yo le quería preguntar porque digamos en estos momentos que estamos viviendo como país, como continente, como planeta, la cuestión de de la pandemia que nos ha atravesado, que nos atraviesa todavía hoy con tantos, este, no sé si me escucha, profe, ¿me está escuchando? Bien, bien. con tantos dolores, tantas amarguras, tantas preguntas que nos hacemos, si la razón del corazón, ¿sí? La ley del corazón, la poética del corazón, como usted la llama, ¿no le parece que sería una posibilidad de empezar a construir respuestas frente a, bueno, las cosas que nos están pasando como humanidad, ¿no? En donde, bueno, pareciera que el avance de distintos modelos neocapitalistas, neoliberales, ¿sí? del extractivismo, nuevos, este, bueno, nuevas formas, ¿no es cierto? del colonialismo, del imperialismo, sobre las que hay que repensar los conflictos que estamos viviendo también como humanidad, ¿no? frente a las muertes, no solo, digamos, fruto del virus, sino a otras muertes sociales que estamos atravesando. ¿Usted cree que una cuestión como esta, digamos, ¿no? Que, bueno, que usted estudia, que nosotros estudiamos, que vemos en estos filósofos, puede ser un elemento que principie la posibilidad de construir algunas respuestas en este contexto que nos atraviesa tan profundamente en lo vital y en lo existencial? Sí, yo creo que lo que llamamos la poética del corazón, Kus, se llama el zonco, que es una entraña donde está lo más humilde del hombre, pero también está el ánima, está el alma, es decir, es la persona completa que incluye la corporalidad e incluye también su aspecto espiritual. Scarafrini también en Tierra Asignada y Tierra de Profetas constantemente lo que está buscando es el alma. Por algo era discípulo de Macedonio Fernández que buscaba el almismo y lo buscaba todo a través de lo criollo, es decir, a través de lo que estaba alrededor, no lo buscaba en los textos de los libros. Entonces, a pesar de la gran erudicción que posee, ellos interrogan a la realidad profunda, a eso que está callado, que no se manifiesta, que no tiene palabra. Cush dice que tenemos miedo de nombrar, es decir, él busca en lo innombrable hacer que eso. Y Scarafrini dice que no tenemos palabras que no se expliquen y que a veces nos explicamos mejor en esos jirones de pensamiento que son las letras de tango o a lo mejor en un silbido o en una mirada. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de reconstruir una humanidad en que el hombre sea realmente considerado como un hermano. y creo que la idea de que todavía a pesar de los ataques inclementes de la cultura neoliberal, de la cultura del imperialismo internacional del dinero que quieren someter a todos los pueblos, todavía aquí en Latinoamérica existe la posibilidad de que las comunidades vuelvan a florecer, es decir, que lo comunitario de nuevo vuelva a ser tenido en cuenta. Y hay que insistir, creo, en eso me parece que un abanderado de estas cuestiones es un latinoamericano que es papa y que habla constantemente de la fraternidad, fratelli tutti y de la reconstrucción de la cerca, él habla de la ternura, del acercamiento de los cuerpos, en este momento todo es virtual, la virtualidad totalmente desrealiza la verdad del hombre, entonces y los pueblos que están en la periferia, pueblos que no tienen el poder mundial han conservado, creo yo, conservan tanto los pueblos del Medio Oriente como los pueblos del Extremo Oriente como los pueblos y sobre todo nuestro pueblo latinoamericano la idea de comunidad. Eso fue muy claro en Bolivia, con el golpe que hicieron destruir todo, pero el sentipensar, la idea de comunidad, la idea de la mujer de polleras y todo eso, ellos defendieron el estar juntos, la proximidad y al fin no pudieron dominarlo. Sí, la recuperación de la ternura, me gustó eso. eso lo dice el profe, todo el día. Sí, claro, pero bueno, pero que tiene que ver con estas tradiciones de pensamiento, de estos dos enormes que usted ha recuperado hoy aquí. Sí. Sí.